muy buenas tardes bienvenidos a mi canal al canal de álex yañez de la cal doctor en física del deporte y nutricionista con diferentes másters en experto en nutrición clínica y pni máster en actividad física educación motriz etcétera soy docente universitario y hoy os vengo a hablar de la docina pero no sólo de sus beneficios sino también de sus problemas vale ya que cualquier cosa tiene sus beneficios y puede tener sus inconvenientes vamos a ir al grano empezamos con la docina docina es un aminoácido muy interesante un aminoácido que se ha dado mucha importancia para deporte y para salud y es que los tiene pero también hay que tener en cuenta qué beneficios pues puede aportarnos y qué prejuicios puede aportar vale empecemos por sus beneficios la docina activa directamente en la vía m tor c1 y las sirtuinas 1 el m tor c1 es una hormona una vía anabólica que aumenta un señalizador que aumenta en nuestra adaptación a la actividad física del deporte y recuperación mejorando el rendimiento deportivo es un buen deporte donde vamos a deporte sería que provocar y estimar la vía m tor c1 vale para ser una acción masa muscular es aumento de masa muscular y esas adaptaciones musculares que pueden haber y las sirtuinas 1 que se aumenten es una manera de aumentar nuestra longevidad vale las sirtuinas es una manera de activarnos aumentar nuestra salud a nivel celular a nivel mitocondria esto también está directamente involucrado como la leucina en diferentes papers demuestra que aumenta la masa muscular y disminuye nuestra grasa corporal aumenta también nuestra fuerza muscular es algo muy interesante porque se le ha dado tanto bombo y se negocian toda la leucina por sus beneficios tan interesantes disminuyen las citoquinas vale es un factor inflamatorio los disminuye porque ayuda al rendimiento muscular ya la recuperación vale y también disminuye el lactato deshidrogenasa que ayuda a la recuperación muscular tanto disminuye el lactato deshidrogenasa como las citocinas con lo cual tiene efecto incluso antiinflamatorio pero interesante porque no inhibiría la recuperación sino que la facilita vale al final también tiene otro beneficio y es que al aumentar y mejorar el rendimiento deportivo pues ha demostrado mejorar sobre todo el deporte de resistencia ese aumento de rendimiento y disminuyendo directamente la opción pero es importante que se vaya acompañando de isoleucina porque la insolucina la docina que vaya la glucosa a la célula la persona de una sola tomada sola no quedan dos beneficios como cuando se acompañan eso lo final de la función de esa corte es en una cosa que se induzca se induzca la célula pero también tiene su parte negativa como os decía al principio del vídeo y es que la leucina provoca meperglucemia aumenta el IGF-1 al aviametor y al aumentar el IGF-1 sabemos que esto es interesantísimo para el rendimiento deportivo que ayuda a aumentar las adaptaciones musculares adaptaciones incluso neurológicas etcétera pero el IGF-1 se tiene que estimular problemas de piel como acné porque el IGF-1 está directamente involucrado con aumento de bloques de acné problemas de piel entonces en personas con problemas de acné o problemas de piel que no se tengan que potenciar el IGF-1 pues la leucina no es un buen suplemento para tomar porque podría interferir en la salud de su piel y también en cáncer que en cáncer no interesa aumentar el IGF-1 pues tampoco sería interesante aportar leucina vale o sea que estos dos tipos de personas la leucina pues no tendría tantos beneficios como podría aportar en otra persona deportista o que busque una salud general búscalo siempre en el leucina vale en el formato de leucina y hay una patente que destaca frente a otras que es la patente Glambia y con la patente leucine peptids pep form vale pues lo dejaré en comentarios que es la mejor patente que existe a día de leucina importante si vienes tomar otro tipo de leucina que es el hidrolizado y el hidrolizado que viene a ser el HMB de leucina pues las mismas tomas que la leucina de 1 a 3 gramos tanto pre entreno 30 minutos antes como post entreno para aumentar ese rendimiento disminuir esa fatiga y ayudar a la recuperación muscular vale esa la dosis recomendar interferencia negativa con la tirosina y el triptófano porque el triptófano aumenta la fatiga aumenta esa fatiga a nivel del sistema nervioso no se recomienda combinar la leucina con triptófano si no tomas si tienes que tomarlo tomas separadas y la tirosina tampoco se recomienda tomarlo junto a la leucina porque interferiría en sus beneficios vale el HMB igual que la leucina son dos la leucina son deriva en HMB son dos aminoácidos que evitan la degradación muscular y mejorar la recuperación muscular sobre todo ¿vale? mejorando las adaptaciones y como alimentos que me diréis pues vale que aparte de suplemento donde encontramos leucina pues sabemos que en la res en la vaca tiene un 8% de contenido de leucina ¿vale? y tendríamos que ir para 3,3 gramos 4,4 gramos de leucina tendríamos que ir a 133 gramos de ternera en el pollo tenemos un 7,5% de contenido de leucina tendríamos que ir a 139 gramos de pechuga de pollo para aportar esa cantidad de 3,3 a 4,4 gramos de leucina en el cerdo tiene bastante mínima cantidad de leucina un 8% de contenido total tendríamos que ir a 140 gramos de cerdo para aportar la cantidad de leucina de 3,3 a 4,4 en el pescado 160 gramos de pescado en el huevo más o menos una cantidad de 5 huevos o sea 295 gramos de huevo en la caseína puede variar pero aproximadamente vemos que tiene un 9,3% de contenido de leucina en el whey también depende de la proteína whey pero vamos a un 12% de contenido de leucina total cada 5 gramos en la leche un 9,8% es un litrito de leche para aportar esa cantidad de leucina y en el whey pues aislado sabemos que tiene un mayor contenido que la whey normal que el concentrado al ser aislado tiene más contenido de proteína de leucina tendríamos que ir aproximadamente entre 10 y 11% vale y nada más familia espero os haya sido interesante este vídeo con los beneficios y los pros y los contras de la leucina si os ha gustado por favor suscribiros darle la campanita así cada domingo cuando suba un vídeo que llevo subiendo el vídeo de hace 3 años os avisará os enviará una notificación a vuestro móvil vuestro ordenador darle a me gusta compartir y si os ha parecido interesante dejadlo en comentarios que es muy útil vuestra opinión para mí y nada más mantenernos a tope familia y nos vemos la semana que viene con cominos a tope